¡Carnal! Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Jesús Ignacio, carnal A mi me dicen Chiquilín De la Patrulla Espiritual Soy encargado de una clínica de rehabilitación cristiana, carnal Una capacidad Increíble para sufrir es la que tu tienes, corazón Pero sabes que es más grande El amor de Cristo por nosotros, Coqueto Esa capacidad que tu tienes para sufrir Esa miseria espiritual, carnal De las tinieblas, corazón ¿Sabes quién mandó por ti, corazón? Dios Dios manda por ti, corazón Sí, pero Solo estoy aquí porque voy a tocar el 8 de noviembre En San Luis Río Colorado Y el 9 de noviembre En el Fus Festival de Tijuana Esa miseria espiritual, carnal La negación, el primer síntoma De la adicción, carnal Yo entiendo que vas a ñañarear Que vas a patalear porque te vamos a desprender de la sustancia, compa No, hermano Es normal, corazón Divo, corazón Dios mandó por ti El honor de una miseria espiritual que ahora te ganaste una beca Vamos ahí, que tanta chivichanga parió Parió la coche Parió la coche, corazón La poche